Muy buen día para nuestros amigos y seguidores para todas las personas que en este momento están mirando esta corta introducción como pueden observar aquí tenemos una propiedad con un jardín super hermoso y después de esta breve introducción le vamos a enseñar unos lotes campestres de 3000 metros bueno amigos ya en este instante les voy a enseñar los lotes bueno aquí estamos en unos lotes campestres de aproximadamente 3000 metros cuadrados como pueden analizar el terreno es un terreno prácticamente tendido hay algunas partes del terreno que es totalmente plano está la vía de ingreso a los lotes estos lotes son unos lotes muy bien ubicados unos lotes con una ubicación muy buena ya estos lotes están ubicados aproximadamente a 35-40 minutos de la ciudad de Cali y están sobre vía pavimentada prácticamente unos 40 segundos un minuto de vía pavimentada este es el frente de este lote como les estoy aquí enseñando es el frente bueno amigos y seguidores también los invito a que se suscriban a nuestro a nuestro canal y las personas que son nuevas están mirando este video también los invitamos a que se suscriban ya que tenemos muchísimas propiedades económicas a la venta y por diferentes partes de los alrededores de la ciudad de Cali entonces amigos y seguidores los invitamos a que se suscriban y compartan nuestros videos como pueden observar este lote ya entraría con ese jardín tan hermoso que tiene aquí donde les estoy enseñando en este plan pueden hacer una piscina el lote va hasta el fondo y sube por ese lado del bosque ya en un momento voy para allá y les enseño y aquí por este lado como pueden mirar también va hasta ahí y baja ya estos son 3000 metros cuadrados lo más importante que tiene este lote y todos los que de aquí para abajo hay es que tienen un nacimiento de agua al fondo del lote y tienen una parte de vegetación de bosque muy hermosa para sembrar jardín las personas, las mujeres y los hombres amantes del jardín este lote tiene muy buenas cosas para hacerle ya el lote es un lote muy bien ubicado como les digo de 3000 metros cuadrados tiene bastante árboles que es lo que la gente a veces busca la naturaleza y que todo sea natural tiene bastante árboles este lote con colinda perdón con una zanjita, un virtiente de agua como pueden observar allá les estoy enseñando una huacharaca mirenla, allá al fondo están los pajaritos como pueden observar son pajaritos que le arriman hasta su casa no se van, vean yo les estoy tomando aquí el video y él no se va, el pajarito que les señalé al fondo allá está, es una huacharaca bueno, para todos los que saben de los animales y saben que es huacharaca es un pajarito muy bonito y ya como pueden observar está domesticado en este lote bueno amigos y seguidores como les estaba comentando este lote va de esta esquina hasta esa esquina y baja hasta el fondo el lote tiene como le digo bastantes vegetaciones es un lote campestre muy bueno ubicado con una vista espectacular 360 grados ya tiene el servicio de agua para las preguntas de las personas que dicen bueno y el servicio de agua ya tiene su servicio de agua este lote para el que se está preguntando las personas que están mirando este video o todos nuestros seguidores tiene un precio de 130 millones de pesos como pueden observar aquí este tiene un plan súper grande aproximadamente 500 metros es el plan que tiene ideal para hacer la casa y la piscina y de aquí para abajo ya les voy a enseñar todo el terreno con esa vegetación que tienen al fondo el terreno baja por este sector coge esa parte de bosque y sube este terreno como les digo es un terreno acá arriba es totalmente plano pero de aquí para abajo es un poquito inclinado pero todo andable ya es un terreno todo andable aquí tienen un árbol aquí hay un árbol de guamo ya es un árbol súper grande aquí pueden hacer unos grumpios para los niños pueden hacer una casa en el árbol aquí donde les estoy enseñando en esas tres horquetas que hay ahí pueden hacer una casa en el árbol y el lindero baja por este sector aquí vamos a subir en este tronco para que puedan observar mejor la panorámica hacia abajo del lote vean es un lote muy hermoso con bastante árboles y lo más importante como pueden observar pues y sube o sea el lote es por ahí por donde les señale y sube, coge bastante parte de vegetación y lo más importante que les estaba comentando es que este lote tiene un nacimiento de agua aquí tiene un árbol también como lo pueden observar muy bonito que este árbol sería muy importante dejarlo ahí quietico sin tumbarlo y tiene más de 500, 600 metros para construirle prácticamente totalmente planos este lote tiene un precio de 130 millones de pesos negociable y hacia el fondo como pueden observar al fondo no para este lado sino para este otro lado de acá a mano izquierda a mano izquierda ya les enseño ahí si miran que hay otros lotes de para abajo a mano izquierda se alcanza a ver un poco ahí por este sector a mano izquierda mira para ahí al fondo hay más lotes bueno esos lotes de hacia el fondo son de 95 millones para las personas que pues no tienen todo el presupuesto de 100 son de 95 la vista es espectacular como lo pueden observar hay bastantes fincas campestres por el otro lado de esta propiedad y al fondo como pueden mirar también allá es donde están los lotes de 95 millones de 3 mil metros con agua todos los lotes y para que puedan les voy a mostrar para que se den cuenta que la tierra para cultivar es única es una tierra muy productiva como pueden observar estas cebollas están súper bonitas o sea que la tierra es una tierra muy muy productiva aquí tenemos una mata de ruda que ya queda dentro de la propiedad romero para las personas que les está cayendo el cabello con sábila hacen un champus y ahí está el romero aquí está el sidrón que es muy importante para las aromáticas o sea que esto tiene se da toda clase de matas y por aquí baja el lindero hasta el fondo es el lindero por este lado de mano izquierda y ya por donde les enseñé el otro es el lindero a mano derecha hasta el fondo o sea que esto tiene una vegetación son lotes muy bien ubicados como le digo prácticamente orilla de pavimentada entra puede hacer en patineta en cicla a la propiedad estos lotes apenas se sacaron a la venta o sea que prácticamente son cinco o seis lotes los que hay a la venta de tres mil metros entendido con el servicio de agua amigos y seguidores y la persona que nos está mirando en este momento los invitamos como les decía a que nos sigan en nuestras redes sociales y compartan nuestros videos ya que pueden haber muchísimas personas interesadas en esta propiedad entonces los invito a que se suscriban amigos y seguidores nos miramos en un próximo video los dejo con esta hermosa panorámica con esta hermosa